Gracias por seguir con nosotros, 8 de la mañana con 12 minutos, así están las cosas a esta hora de mañana y nosotros nos vamos rápidamente con nuestro compañero Bayron Morales, que está recorriendo distintos lugares, recién estaba en Miss, vamos a ver si continúa en este lugar, enlace nuevamente a la chat. Vamos con él, ya estaba reportando que tenía información importante, así que queda en la tienda. Allá nos vamos. Y te escuchamos Bayron, adelante, 8 con 12 minutos, bienvenido, qué gusto saludarte. Buenos días nuevamente Bayron, ¿dónde estamos y qué sucede por allí? Qué linda postal. Como les comentaba en el enlace anterior, les hablaba del parque aquí en Miss Co. Bueno, estamos ubicados justo en este lugar donde ya como podemos observar, hay muchas personas que ya empiezan a acercarse a este lugar, a disfrutar también pues toda esta mañana, una mañana un tanto frita, pero lo que les hablaba del arbolito de Navidad que está ubicado ya en este sector donde como ustedes pueden observar, ya se siente este ambiente navideño. Ya son muchas las personas que pues por horas de la tarde vienen a disfrutar aquí con la familia y con los amigos de este ambiente navideño. También muchas personas que vienen y aprovechan también la experiencia de gustar del atolito, la tostadita y muchas cosas muy buenas que hay en este lugar. Así que ya lo saben. Véngase acá, véngase a dar la vueltecita porque se la va a pasar muy bien. En horas de la tarde nos comentaban que hay también actividades culturales donde toda la familia se la puede disfrutar y se la puede pasar muy bien en esta Navidad. Así que ya lo saben, Miss Co. también es un lugar donde usted puede venir a conseguir, a comprar muchos artículos navideños y aprovechamos de una vez para saludar a todas las personas que viven aquí en Miss Co. y que todas las mañanas pues son parte de toda la audiencia que está acompañándonos aquí en Viva la Mañana. Así que ya lo saben, el parque aquí en Miss Co. es uno de los lugares donde ya los invitamos para que vengan ustedes a compartir y a disfrutar. Pero por qué no, si hoy, pues de semana, de un fin de semana lleno de cosas, muchas, muchas cosas muy buenas. Así que a todas las personas de Miss Co. ¡Feliz Navidad! Muy bien, qué lindo el árbol, ¿verdad? Se ve muy bien. Sí, realmente sí. Saludamos a toda la gente que nos está viendo en Miss Co. también, que siempre están pendientes de Viva la Mañana. Y así continúa la información, por supuesto, 8 con 14 minutos, hay más noticias para ustedes. Continuamos con eso. Y es la primera plana departamental esta mañana que tiene esta información que usted está viendo en pantalla, pilotos temen asalto en cuesta Los Pirineos. Efectivamente, ese es el tema que ha generado distintas reacciones por parte de la gente que está solicitando justamente mayores controles en esta zona del país. Entonces, los pilotos, gran temor por la seguridad en este sitio. ¿Qué más trae el Quetzalteco esta mañana? Y tenemos este diario que circula a nivel regional. Niebla causa huelco, un accidente que sucedía ayer y que hoy lo estamos compartiendo con ustedes. Dos resultan heridos, ocupantes iban de Zacatepeque hacia San Marcos. Y más de 6 mil buscan empleo. Ayer inició la recepción de expedientes de maestros para las 245 plazas de este municipio. Además, deleitan a su público. Tigres del Norte se presentan en la cancha del Centro Cultural de Quetzalteca y conocen a sus rivales. Frente de DEC, nuevo lugar. Y seguimos con más información. 3 mil personas de escasos recursos económicos recibían por parte de las autoridades alimentos en Chismula. Todos fueron afectados por la arroya en sus plantaciones de café. Problema que ha afectado las producciones y exportaciones de este grano básico. Arroya, como saben, ha afectado y ha dejado estadísticas negativas para el sector agrario del país. Y en Chismula, la preocupación es reiterada. Basta de arroya, dicen los pobladores. Mientras tanto, autoridades de Huebetenango entregaron 10 autopatrullas a los municipios con más índices de violencia. Esto en un intento por fortalecer la seguridad en el departamento que se ha visto afectado por el crimen organizado, el tráfico de drogas, hacia México. La mayoría de estas autopatrullas, pues, van a operar en la frontera y presentan deterioro, lo que afecta a los patrullajes realizados por los agentes de la Policía Nacional Civil. Bueno, y para evitar la corrupción, la Comisión Social de Sololar realizó un foro con la sociedad civil y también con las organizaciones de este departamento para poder concientizar e involucrar a personas en cuanto a la fiscalización del Estado. Los panelistas instan a los pobladores a la participación ciudadana para así poder obtener resultados y presentarlos a los alcaldes de los diferentes municipios de este departamento. Más de 200 nuevas plazas presupuestadas están disponibles en Jutiapa para el ciclo escolar 2014. Hoy, cientos de maestros habían llegado a las oficinas de la elección departamental para presentar su expediente y optar a una de estas plazas. La tercera convocatoria por parte de las autoridades, donde vemos gran cantidad de personas y docentes que se han dejado por la mala organización en la reducción de los expedientes, reclamando tener pronto la información necesaria para poder aspirar a dichas plazas. Antes de despedir este bloque informativo, resumen deportivo, donde destacamos las últimas noticias del fútbol guatemalteco, la selección de Balor Mano, clasificado al Panamericano de Uruguay, y en el internacional el sorteo de los octavos de final de la Champions. Todo esto en el deporte. Hasta la mañana. En noticias del fútbol nacional, el tricampeo comunicaciones ya empieza a estructurar la próxima campaña, ahora anunciando la contratación del delantero uruguayo Adrián Apelaní, quien proviene del Malacateco, donde anotó ocho goles en la temporada pasada. Asimismo, anunciaron la salida del también uruguayo Marcelo Guerrero. Finalmente, otro de los nuevos jugadores blancos para el próximo torneo, es el volante, ex mundialista Marvin Ceballos, quien ya cumplió sus dos años de suspensión, luego de haber salido positivo en un control antihopaje. Municipal, por su parte, luego de haber oficializado la salida del técnico chileno Fernando Nano Díaz, también anunció la salida de Leonardo Monge, quien no continuará más con los rojos, al parecer será contratado por un equipo en su país. La selección nacional de Balomano alcanzó el título internacional en torneo realizado en El Salvador. Asimismo, logró clasificar para el campeonato panamericano que se realizará en Uruguay el próximo año. David Color debutó con victoria frente a Costa Rica 39-24, luego se impuso a El Salvador 44-24, la tercera victoria fue contra Honduras 41-16 y la última ante Nicaragua 41-22. En el año 2012, el velerista nacional Juan Ignacio Meili finalizó en el primer lugar del ranking nacional de navegación a vela, en la especialidad del Acer Estándar, evento realizado el fin de semana en el lago de Amatitlán. Luego de dos días de regatas, Meili realizó su buen momento por el cual está pasando durante este año, mientras Andrea Aldana ocupó el segundo lugar y el tercer puesto fue para David Hernández. ¡Gracias! 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 Finalmente, el defensa guatemalteco no se recuperó el 100% del dengue, por lo cual no jugó. En Honduras, el Real España también se coronó campeón, luego de vencer en la Serie Global a la Real Sociedad. En la ida habían perdido 2 por 0, pero en la vuelta vencieron 3 a 1, lo que hubo necesidad de lanzamientos de penal, saliendo victoriosos que siguen alcanzando a su décimo título en la historia. El nuevo campeón, Catracho, tiene como preparador físico al guatemalteco Luis Velázquez. Finalmente, en Argentina, el San Lorenzo se coronó campeón del torneo inicial 2013, luego de empatar sin goles, se convierte al Vélez Árgel y finalizar el primer lugar del torneo ligero. Para el equipo granate, este título tiene una dedicatoria especial. Para su fan número 1, el Papa Francisco, quien lo recibió este lunes en el Vaticano, además de recibir la camisola autografiada de su equipo favorito. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 8 de la mañana con 21 minutos. Bueno, hemos tenido el reporte del deporte también esta mañana. Y ahora tenemos un pequeño adelanto de todo lo que tendremos hasta las 10. Un ratito. Cierto, hoy en Mundo Insólito vamos a conocer el árbol navideño flotante más grande del mundo. Ya lo habíamos visto hace un par de días, pero hoy lo vamos a conocer un poquito mejor. También nuestro set se llena de la presencia de Santa Claus y su señora, la señora Claus, también va a estar con nosotros aquí completamente en vivo. En Viva la Mañana y en Viva la Cocina. Carlitos Martínez hace una receta muy, muy, muy especial. Una ensalada navideña y lomo al horno. Esto y más cuando regresemos. Pero tengo una gran noticia. La marca Oster nos trae su línea de productos Beauty Pro para el cuidado del cabello. Con Beauty Pro no importa qué tipo de cabello tengas porque tiene toda una línea de productos diseñados especialmente para ti. Si tu pelo es fino, mediano o grueso, la línea Beauty Pro tiene un producto con el rango de temperatura que tu cabello necesita. Su tecnología avanzada de placas de cerámica, iones, titanio y turmalina, todo en uno, cuidan tu pelo y logran un brillo excepcional. Descubre las ventajas de usar productos especializados Oster Beauty de forma secreta. 8 con 22, ya venimos con más.